Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es FTM7 y pues bienvenidos a un video más para el canal Y antes de comenzar con este video quería decirles que ya casi somos los 1000 suscriptores Bueno, estamos como 900 suscriptores en este momento Y recuerden que cuando llegue a los 1000 suscriptores me voy a calvear totalmente O sea, me voy a quedar totalmente calvo si llegamos a esta meta Pero solamente en esta semana, o sea, si el próximo domingo ya tengo los 1000 suscriptores Entonces me voy para la peluquería y pues ya ustedes sabrán Ya la mayoría de mi clan, todos los del clan obviamente yo publiqué Que si llegábamos a los 1000 suscriptores obviamente iba a hacer esto Y lo publiqué en mi whatsapp para que mis demás contactos lo miraran Y bueno, ya muchas personas se están suscribiendo por este motivo Porque me quieren ver absolutamente calvo ¡Qué agradable sujeto! Bueno, entonces a lo que vinimos en el video de hoy Como hice el título que me mató para agua en una partida Bueno, realmente las partidas cuando las estoy jugando así como para subirla al canal Pues estoy jugando las partidas con máscara Porque siento que con una máscara puesta me siento como más motivado O sea, me siento mejor, no sé Entonces estaba jugando una partida en clásico Pero pues estaba solamente practicando Y me mató para agua O sea, no sé si es para agua y real Porque no me tomé la molestia de revisar si era el original o no Pero bueno, después Ustedes van a mirar el video Al final se van a dar cuenta de esto Así que pónganle mucho cuidado Y ustedes me dirán si es para agua y real O es para agua y fake, ¿ok? ¿Si es fake o fake? Bueno, fake como... Bueno, entonces sin más preámbulos Aquí los dejo con ese emocionante video Bueno, si ustedes están... No, no creo que se esté grabando el audio del juego Solamente puedo grabar mi voz Se me olvidó activar la maldita opción del audio del juego Pero bueno, en fin Vamos a jugar esta partida así entonces como va Pero en fin Bueno, vamos a lootear chavales Ah, ese es el celular que ustedes... Que ustedes miran por el celular nuevo que me compré Para jugar mejor Pero pues ahora me costa un poquito A acostumbrarme a lo que es el movimiento de la... O sea, el momento de disparar Me equivoco mucho Y... ¿Qué? Ah Bueno, 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 bueno Me salgo ¿Quién yo? Y ok Aquí estamos en otra partida entonces Bueno, en fin Pues en la partida me alzaron la mira y hay que... Aquí entonces, bueno Viene uno, dos, vienen tres, cuatro, cinco Bueno, viene bastante gente por estos lados En fin Yo me como... Pues siempre me alejo un poquito Primero me luteo Y bueno, en fin Voy a dar bala Uy, si es parte Tengo ese pin Doscientos sesenta y... Doscientos noventa nada Lo más probable es que me maten Porque igual y con ese pin No puedo hacer ni cheat No puedo hacer nada En fin Por aquí luteo lo suficiente Bueno, pues tengo puras armas SMG Pues me voy a ir con esta No importa Bueno, en fin Recuerden que pues ahora me cuesta un poquito Acostumbrarme a lo que es el momento O sea, disparar La disparación Toda me cuesta la disparación Entonces, bueno Aquí me lleve pues la... Ay, aquí hay una Aquí hay una Aquí hay uno Es un... Tiene un bucito de... Tiene un bucito como de una selección Yo tengo unas pantalonéticas de España Yo creo que es de España Y el macizo tiene como la de Francia O la de Argentina Es como la Argentina En fin Bueno, bueno Ay, por si Vamos a tal vez el más Más mal se la mira Otra vez como en la partida pasada En fin Bueno, voy a ver si puedo A ver qué puedo hacer aquí Aquí, bueno Uy, bueno Ay No, no, no Ay, ay, ay Pero, pero, pero Ay Uy, lo maté, lo maté Uy Bueno, bueno Mi primer kill Mi primer kill de esa partida Ay, más llevaba Como dos kills creo Porque ya tenía gente También que lo estaba despertando Bueno, me estaba En fin Me curó rapidito Y pues, chavales A buscar más gente Entonces Eh, bueno Entonces Yo que iba a decir Que Ah, sí Que dejen aquí los comentarios Bueno, si subo este video Que dejen aquí los comentarios Qué video les gustaría Que yo subiera a mi canal O sea, qué tipo de contenido Solamente pues Denme en pequeñas ideas Ok, yo tengo ideas Obviamente Sino que pues Si ustedes quieren que yo Haga un tipo de video especial Pueden dejarlo en los comentarios Ok, chavales Ok, parceros Compañeros Amigos de Spotify Bueno, en fin Yo por aquí como que No miro más gente Yo como que Pues No sé Si suicidarme O irme Pero Creo que Creo que mire No, no, no No es Bueno Ah, sí, sí, sí Yo sí decía Para que vea uno Pero bueno Me disparó O está disparando el otro No, creo que me disparó a mí Tiene también Ah, tiene Creo que tiene el conjunto De esta De estas pantrónicas Que yo tengo Bueno, conciencia En el máximo Perros Vamos a ver ¿Será que yo Me voy a poder en la cabeza Por, o sea Detrás O sea, por las rejillas O sea, por esas cositas Donde están los huequitos De las vallas Esas granadas No me afectan en nada Bueno, en fin Entonces Pues no sé Ni cómo dispararle Porque si salgo Lo más probable Es que mal se mira Uy, ahí me disparó Ahí me disparó Ay, ¿qué, qué, 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 qué Parse, no ¿Cómo así? No, es que fue por el pinche internet Mira, 200 No, hace fin Parse Y ese man es Paraguigot No sé si será Voy a darle la Creo que es Paraguigot Vale, que me mató Paraguigot Parse, me mató Paraguigot Ay, yo no sé Si será el Paraguig real Voy a tomarle captura Por si acaso No sé, no sé Si será el Paraguigot Voy a buscarlo Bueno, después ustedes Me dirán en los comentarios Si irá al Paraguig o no Esos bastardos me mintieron Pues la verdad No sé si irá al Paraguig Ustedes me pueden dejar aquí En los comentarios Si era o no era Si es real Si es fake Bueno, la verdad No sé Porque no me tomé la molestia De buscarlo bien Pero pues ustedes deciden Dejen aquí en los comentarios Y recuerden Que si llegamos a los 1000 lives Señores Me voy a calvear Bueno, pues señores Este celular Que yo me compré Para traerles partidas A ustedes Para traerles partidas Como Nuevo vasos No olviden Suscríbanse En plis Ya casi Hicimos unos 1000 Y bueno Ya casi Comentamos los requisitos Y luego Ah, ok Bueno, entonces Eso ha sido todo por hoy Espero que si les haya gustado No olviden De hacer un like Entonces Suscríbanse Ya le he dicho Como mil 5 mil veces Que se suscriban Pero en fin Hasta aquí llegó este video Vemos en la próxima Chavales Habla a su amigo CFTM7 Mejor sin máscara ¿Cierto? O con máscara Duh O con máscara Gracias.